Reciente hablamos sobre los derechos de los animales, pues pese a que en muchos países está prohibidísimo experimentar con ellos, existen varias marcas de cosméticos que aún hoy prueban sus productos en animales para ver si les hace daño o no a los humanos. Lo correcto, si tú amas a los animales, sería que no compres estos productos, pero ninguna etiqueta dice, este producto fue testeado en animales, así que se publicó una lista de las empresas que hacen estos experimentos. Entre las principales están Axe, L'Oreal, Tom Ford, P&G, Johnson & Johnson, Unilever, Pantene, Olay, Neurotrogena y otros. Así que bueno, pensemos, el cambio está en tus manos o en las suyas y que dejen de experimentar con animales, ¿no te parece?